Antibambiel Todo comienza cuando hay mucho que hacer Cuando lo menos que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random Sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando Haces lo que te disgusta Y resulta que lo que haces a la gente le repugna Ingresas a Youtube y cierras tu canal Dejas tu personaje y volvés a ser normal Miles de likes, miles de vistas Viendo tu nombre en las mejores listas Miles de haters, se hacen millones Se vuelven ilusiones muchas de tus realidades Botón de caca, botón de oro Y la placa de diamante que es el mayor tesoro Pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap de la anti-flow El rap de la anti-flow El rap de la anti-flow El rap de Fernanfloo Si no te gusta un rap de chorizo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de la anti-flow El rap de la anti-flow Si no te gusta me iré al carajo Si quieres ver un gameplay que no te cause risa Pues mira la anti-flow Y hazlo de prisa Fernan el crack Fernan el fake Escucha la voz suculenta de No me sorprende hasta donde has llegado De verdad la gente mira tu canal y dice Te frenas, te calmas Y vos nunca la regas Y no es entretenido que jugues yo me tiras El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Flo, 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 flo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Si no te gusta un rap de chorizo El rap de la anti-flow El rap de la anti-flow El rap de la anti-flow Flo, 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 flo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Tu risa relajada, lente de intelectual y tu sonrisa de papel Las cosas que dices cuando se te lengua la traba Tu cara de locura cuando te desespera El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo Si no te gusta me iré al chorizo El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo Si no te gusta me iré al carajo Eres un blue, lograste lo que todos han logrado La gente está loca y yo igual estoy alocado Por eso tus locuras me parecen divertidas No hay que permitir que hayan metas convertidas Esto es una locura, mi personaje también tiene una mente Dura, te saludo de la luna, ahora mismo aquí estoy Ojalá que no porreces y sigas en el peor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!